...incapacidades aprobada en la Asamblea en junio de 2012. En las elecciones legislativas del 2013 fue reelecta como asambleísta del Guayas. Bueno, yo me disculpo porque en realidad yo no iba a poder venir, pero bueno, no vi cielo y tierra para poder estar con todas estas mujeres maravillosas y compartir con ustedes un momento tan especial como es este en el que se nos reconoce una vez al año, pero bueno, debería ser todos los días del año, ciertamente. Y teniendo preparado unas palabras porque justamente iba a grabar un video, no quisiera dejar de desprechar esta oportunidad. El empoderamiento exige ser mujer, no abandonar lo que nos autodefine, llenar de energía de mujer todo lo que hagamos, ser fuertes y ser débiles, pero porque queremos, no porque alguien inventó la farsa del sexo débil. Y debo decir que nunca olvidaré a un sacerdote que me dijo que cuando me encuentre con el padre, seré juzgada por cuanto amor vi durante mi vida. El voluntariado, la entrega sincera y desde el corazón, es la fiel muestra de la moral prójimo. Siempre me he opuesto a que la política inicie su carrera sin antes haber hecho labor social. de aquella que nos enfrente de cara a la realidad social, a la pobreza, a la desigualdad indignante en que viven miles de ciudadanos, después de mirar a los ojos de niñas y niños con discapacidad. Me fue inevitable el que se despertara en mí un profundo respeto por sus familias, un compromiso insuperable de mejorar la calidad de vida de la mayor cantidad de personas que pudiese, pero mientras Dios me tenga con vida. Sé que es un gran desafío, porque hay muchas necesidades sociales, pero mucho más grande es la alegría que sentimos al saber que vamos dejando una huella y la mesa va a haber una piedra. Vamos dejando huellas y vamos cambiando vidas. Gracias por este reconocimiento, lo recibo con sincera humildad y con la certeza de que mi vida solo tiene sentido si esta silla de ruedas que Dios decidió que sería mi vehículo en el cual transitaría por el mundo logra crear reacciones, compromisos, sacrificios y entrega en las generaciones que vienen detrás sembrando amor sin esperar nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!